¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les quiero presentar mis esenciales para irme de crucero. Por aquí tenemos mi torre de toma corrientes. Muchos de los camarotes de los cruceros solamente tienen uno o dos enchufles de corriente. Y ya que yo llevo mi iPad, mi computadora, mi secador de pelo, mi plancha, etcétera, 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 siempre necesito uno, dos, tres y cuatro de más. Muy importante, no se les olvide. Por aquí tenemos mi secador de pelo. Muchos de los hoteles, al igual que los camarotes de los cruceros, tienen su secador de pelo, pero este no es tan rápido. Y yo que estoy de vacación necesito algo que sea rápido y eficaz. Por aquí se los presento. Como buena mujer, estoy dividida en cabeza, cuerpo y secador. Aquí tenemos mis ganchos de toalla. Estos nunca se quedan, ya que para los días que estamos en alta mar hay muchísima, muchísima brisa. Y la toalla tiende a volar como una bandera. No quiero que eso pase. Para los días que vamos a estar en puerto, siempre trato de llevar mi cartera y una nevera. Y me he encontrado esta cartera, que también es nevera. Sí, amigos, es nevera. Acá siempre cargo mis meriendas, mis chancletas, mi ropa, todo lo que voy a necesitar en el puerto. Y es un todo en uno. Y miren qué chula es. No parece para nada una nevera. Algo que también es muy esencial, no solamente para crucero, pero creo que para todos los viajes que haga, es un botiquín. Ya que cuando estamos en el crucero, las cosas tienden a ser el doble y el triple del precio. Acá vamos a encontrar aspirinas para el dolor de barriga, para el dolor de cabeza, todo lo que ustedes se imaginen que pueden encontrar en una farmacia. Es una mini farmacia ambulante. Este que ven acá es un salvavidas. Sí, es un salvavidas para tu celular, para tu dinero, para tus documentos, todo lo que te imagines. Y es muy simple, ya que solamente lo abres, pones las cosas adentro, lo vuelves y lo cierras. Y no tienes que tener el temor de que se te moje, de que se te caiga en el agua. Todo va a estar muy protegido. Como mujer recién casada que soy, nunca, nunca olvido mi abridor de botellas. Muchos de ustedes no lo saben, pero los cruceros te permiten llevar hasta dos botellas de licor. Y ya que vamos a tener la botella de licor, tenemos con qué abrirla, ¿verdad? Porque si no, vamos a parar a esperar horas y horas y horas a que no nos traigan. Nunca lo olviden, ¿eh? Para sus noches románticas. Como buena isleña que soy, nunca olvido mi protector solar. Este que tengo acá es de 70, pero si pueden conseguir uno más alto también. El sol está muy, muy picante. Los baños de los cruceros tienden a ser extremadamente pequeños. Por eso siempre llevo mi bolsa de aseo. Esto me economiza espacio. Acá pueden encontrar todo. Mi spray de pelo, mi shampoo, mi jabón, mi dentrífico. Todo lo que ustedes se imaginan está acá. Y es una bolsita y como pueden ver, tiene mi nombre, Camila. Y tiene una muñequita y es muy fácil porque una vez que está mi maleta, la veo y digo, ok, aquí están mis cosas de aseo. Es muy fácil de empacar y siempre va a tener todo, todo recogido. Y último, pero no menos importante, es un gel antibacterial. Normalmente se los van a encontrar estaciones de gel antibacterial por todo el crucero. Pero, ¿qué pasa cuando nos bajamos? Pues, este va muy bien en la cartera. Nunca lo olviden, ¿eh? Ya que no queremos enfermar una vez que estamos de vacaciones. Gracias por mirar este video. Y si te gustó, no se te olvide, darme un like. Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!